Lo más valioso He ganado su cariño Seré felicia si cantando un día me muero Esos aplausos que me brindan son mi vida Tal vez son tantos que en verdad no los merezco Pero les juro que si faltan algún día No habrá razón para querer seguir viviendo Por eso quiero que la banda no se calle Que le echen ganas no me importa que amanezca Y si algún día el corazón ha de fallarme Le pido a Dios que sea una noche como esta Y esto es Banda Zafiro Quiero decirles que no se como pagarles Y agradecerles los que me siguen queriendo Y ya lo saben de memoria mis amigos Que yo les canto mientras sigan aplaudiendo Por eso quiero que la banda no se calle Que le echen ganas no me importa que amanezca Y si algún día el corazón ha de fallarme Le pido a Dios que sea una noche como esta Música 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 Gracias por ver el video.